Como veis ya es que deleteamos, es que ya no pueden hacer nada y eso que ni siquiera tenemos el liche O sea, cuando tengamos el liche, básicamente de una E y una Q, los matamos Hola que tal gente, estamos aquí en una partidita jugando con Víctor Medio Bueno, os habéis perdido el invade, lo siento mucho, no estaba grabando Pero bien, nos hemos llevado una kill, no he podido baquear porque ya era un poquito tarde, me habría gustado Pero bueno, vamos contra un set medio, ya sabéis ahora la moda de jugar set en todas las posiciones Estamos jugando con Víctor, entonces bueno, ya sabéis Víctor es un campeón especial Tiene un ítem que mejorarse especial para él, que es el prototipo Hex Y mejorarnos este ítem lo que hace es aumentarnos la probabilidad de... o sea, mejorarnos las habilidades, vale Vale, esquivamos eso Hay que tener cuidado, vale, con set, ya sabéis que es un campeón que tiene un set muy simple Pero que tiene un daño muy elevado, vale, tiene los números un poquito graciosos Es importante cuando nos tiene la W, vale, que escribemos la zona de... la zona de true damage Ostias, espérate aquí Uff, 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 es que... madre mía Pega poco, me han dicho Pega poco La parte buena es que al habernos llevado la first blood, vale, que... justo es la parte que no habéis podido ver del vídeo Ehm... al llevarnos la first blood lo que hacemos es acercarnos un poquito más a conseguir ese oro que necesitamos Así que perfecto Necesitamos ahora mismo 2150, vale, para mejorarnos la E, ya sabéis Cuando tengamos la E mejorada empezamos a limpiar oleadas, que da gusto Vale, bien farneado eso Vale, esquivamos Eso lo vamos a perder Este para nosotros Y este también lo pillamos Tenemos ya 1045 de oro Entonces ya estamos... ya estamos a nada de conseguir la mejora del Hextech De hecho, no creo que ni tengamos que vaquear Tan pronto Tenemos teleport, eso es una cosa que hay que tener en cuenta, vale Hay que tener cuidado Porque... Uff, madre mía, es que mirad eso, eh Te pilla con la... con la E y te destroza Lleva Ignite, eh, tenemos que tener mucho ojito Vale... no... ahí... joder tío Es que aunque le esquives uno, si luego te da con el otro Te revienta completamente Tenemos que tener cuidado, eh Porque si no vuelve a dar, nos puede matar Voy a tirar las dos galletas Porque es que no quiero vaquear aún Joder Vale, hoy le hemos metido bastante daño Estoy jugando con Aeris, vale Eh... hay gente que lo juega con Meteorito Que lo juega con cambio de fase Para correr un poquito más Incluso con Thunder... con Electroquid Los que juegan más agresivos A mí me gusta jugarlo con Aeris ¿Por qué? Con Aeris Porque... al final es un... Es una activa que es muy fácil de activar O sea, una... una runa Es muy fácil de activar y tal Entonces, bueno A mí me gusta más Y de hecho es con lo que más se suele jugar, Víctor Eso está guay Nos hemos hecho el primer dragón Nos ayuda un poquito a mantenerlos... En línea Somos al nivel 6 ahora Seguimos pokeando lo que podamos Se está puseando hacia el lado contrario Mientras que no nos pille con la E El resto, pues bueno Uff... Si no, le está pasando mal, eh Mira, pues... Justo lo digo y lo matan el diveo Que le estaban haciendo Es importante Si gasta la... la W Aprovechar cuando... Vale Sí, pero es que se está puseando, amiga Entonces, es un mal momento para gankear Y de hecho a mí probablemente me venga el saco Tengo que tener cuidado, eh Es que creo que viene saco, tío Por eso estoy jugando tan defensivo Vale Perfecto Tenemos ya 2.300 de oro Deberíamos ir pensando en vaquear, eh De hecho, si él ha vaqueado Casi que mejor para nosotros Nos vamos Él va a perder eso Nosotros nos podemos hacer esto Vale Nos mejoramos la E y la Q ¿Vale? Siempre la E De primer ítem Y luego la Q Nos pillamos dos pinkies Y ya os digo que vamos muy bien en la partida, eh, chicos La parte buena que tiene Víctor es eso Que es un campeón que a los melees Les castiga mucho Vale, él empieza No se ha hecho mucha MR Eso es bueno para nosotros Le vamos a poder seguir castigando bastante Uf, joder Hace poco, eh Priorizándose la W, el bicho Madre mía Vale, perfecto Nos esquivamos Vale, tenemos a saco medio No pasa nada Perfecto 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 Vale Es importante esquivar la W, chicos Ya sabéis Vale Va a perder ese minion O debería Perfecto Perfecto Teniendo en cuenta Como es su W y tal Que le conviene que le hagan un burceo Porque se le baja el coraje, ¿vale? Si no le pegáis Mejor es ir pegándole poco a poco Ir desgastándole, tío Y ya está ¿Veis? Aseguramos el guardete No he dicho nada Vale Si quiere farmearlo Le podemos matar, eh Eso es Es que sin la W No aguantas nada, amigo Voy a pillar una plaquita Y me voy a vaquear Incluso me puedo quedar, eh Me voy a quedar, me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar Porque quiero llegar a los 1650 de oro Para poder pillarme también las botas Voy a poner aquí un ward ¿Por qué lo pongo aquí? El pink Y no abajo Porque ahora mismo no hay dragón Acabamos de hacernos el segundo dragón Entonces Me sale mucho más a cuenta Guardear la parte de arriba Y controlar un poquito el heraldo Que guardear la parte de abajo Vale Y ahora sí vamos a vaquear Voy a teleportar de vuelta, eh Nos terminamos de mejorar el ítem Si no me pusea Es que puedo volver andando Es demasiado lento puseando Y encima están fallando los creeps Vale, se lo ha asegurado Vamos a perder Un minión en este vaqueo O sea Y sin gastar el teleport Ala Vale, pingamos el SS Para que tengan cuidado Nuestros compañeros Y ahora estamos Súper bien en la partida, chicos Ya hemos terminado Este ítem A mí me suele gustar Hacer ahora el Luden Por eso de Conseguir un poquito más De aguante en línea Con el mana y tal Mejorar aún más Las limpiezas obligadas Con la pasiva que tiene Y el CDR es muy bueno en Víctor Entonces me voy a hacer el Luden Y luego probablemente Vale, están quedando bot No pasa nada Lo he pingueado, eh Que luego no me vengan Me voy a pillar dos plaquitas incluso Me voy a tirar teleport en bot Ah, se le queda un palo Y llega el Sen Podría haber tirado teleport Pero es que realmente Esto me parece muchísimo Más interesante O sea, no había que buscar La pelea en bot Es que eso que han hecho en bot No O sea, es que mirad Todo lo que he hecho aquí En medio Y las iban a pillar Heraldo Yo pillo full plates Es muchísimo oro esto Aunque haya pillado tres kills En bot Quiero tirarlo Quiero tirarlo en medio Uf, es un poquito arriesgado esto Porque yo tendría que vaquearme Pero bueno Se queda un palo Ahí está sobre extendiendo Amigo Se ha venido súper arriba No, 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 no Vale Ha subestimado mucho El daño de Victor ahí Vale Tenemos para el capítulo perdido Y para una bala explosiva Voy a vender esto Tiene ya la Black Cleaver Pero bueno Le sacamos 40 minions Prácticamente 35 minions Así que no me preocupa demasiado Y vamos 3-0-1 Nosotros también O sea, estamos muy Muy tochos Vale Le pingueamos que le van Si él quiere rotar hacia top Perfecto Porque hay dragón en nada Y yo sigo pillando Pero iría de medio Y empujándole la veada O sea, él va a perder un montón Mirad lo que le hemos hecho ya, eh No entiendo por qué Llevo ya un rato Haciéndome la hija Que limpie eso ella Como veis ya Es que deleteamos Es que ya no pueden hacer nada Y eso que ni siquiera tenemos el liche O sea, cuando tengamos el liche Básicamente de una E y una Q Los matamos Ni siquiera necesitamos el segundo tick De la E Ni la R Ni nada Es que es una salvajada Vale Vale, perfecto Vamos ahora Super fuertes Está el set abajo Y los para atrás Que ya aguanta mucho set, eh Voy a vaquear por aquí Es que lo único que quiero Es que no engañen Yo quiero vaquearme Tengo para Luden en base Y ahora voy a empezar A prepararme el liche Estamos super fideados, eh O sea, nos hacéis la idea Ahora mismo Bien, bien Es que vale Voy a empujar el medio Él tiene que ir a medio también Ese son debería estar muerto A no ser que tire un buen taunto A través del muro Vale, 90 de oro Perfecto Vale Ahí la he cagado Vale También es cierto que no estoy acostumbrado A jugar con el campeón Pero ahí la he cagado yo Porque me he comido la E Básicamente O sea, si no me he llevado a comer la E No me hace nada de lo que me ha hecho Voy a vaquear porque es que me ha quitó vida Tengo teleport para tirarlo en bot Si ocurre algo Vale El 7 Uff No puedo tirar teleport ahí Vale Adiós Jeje Saca maestría, eh Encima Es que mirad como limpiamos la oleada, eh Es Es una locura Vamos a rotar a bot Ellos tienen que ir medio Vale Para parar ese Ese empujón Que acabamos de meter Entonces ahora mismo Nosotros podemos empezar a rotar Vale La cosa es meter Presión en una línea Mira, esto es un diveo O sea, ellos no lo saben Pero nosotros sí Esto es un diveo de manual Vale En cuanto lleguen los minions Vale Tiramos aquí la Q Perfecto Es que Es una locura ahora mismo, eh Víctor Me gustaría que no se rindiesen Porque me gustaría que vieseis El potencial de este campeón Un poquito más avanzada La partida Pero es que Les estamos pegando una paliza Vale Cuidadito 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 Está bien Está bien Si van a va a tanque Ni siquiera va Va a D Sorprendente A ver si me dejan va a quedar Vale Entonces Ahora que nos buildeamos Como ya hemos dicho Esto Voy a vender esto Porque sigo queriendo tener el pink ahí Por si me quitan el otro Y esto Y voy a ir hacia mi blue Madre mía Madre mía el Sion El Sion se está pasando el juego La tira, eh La tira, la tira Juego que se la tira Nada de ahí ya Si que nos escapa El siguiente dragón es alma Así que Vamos a guardar un poquito por aquí A ganar visión Se han rendido Se ha venido feca el saco Bueno Pues Eso ha sido todo chicos Espero que os haya gustado la partida Como veis Víctor es un campeón Me gustaría haber traído una partida En la que Se aguantase un poquito más Hasta el final Vale Para que veáis Lo que es Víctor Una vez consigue el licha y tal Pero como veis Víctor es un campeón Que es que Es muy bueno Tiene mucho daño Tiene también movilidad Con la mejora de la Q Tiene mucho CC Con la W Con los slows y tal Entonces Simplemente es eso Si os ha gustado la partida Dadle pulgar arriba Si queréis que juegue algún otro campeón Decidmelo abajo En los comentarios Y si os ha gustado Pues suscribíos Un saludo chicos Hasta otra